La verdad que estamos muy felices por poder inaugurar este espacio un poco de recreación saludable, como ustedes están diciendo, para venir y hacer un poco de actividad física. Anesarle algo más a la ciclovía, un lugar de la gente pueda no solamente hacer actividad física, caminata en este sentido, sino también de recreación. Así que, bueno, feliz por poder llevarlo a cabo. Una inversión importante, agradecerle al Gabinete Joven, que fueron los chicos de la iniciativa, donde trabajaron muy fuertemente con el programa o el proyecto de Ingenia, donde se pudo materializar lo que hoy vemos acá. A Tomás, que es uno de los referentes del Gabinete Joven, que, bueno, que la idea de ello hoy se ve plasmado en lo que podemos mostrar. Así que la idea es que la población lo pueda aprovechar, aprovechar, que lo cuide como hacemos con todo lo que se tiene dentro del mismo. Ojalá que lo pueda aprovechar al máximo para, no solamente para hacer actividad física, sino también para recrearse. Tomi, ¿cómo surge esta idea? Surge, bueno, por Marita, que es la que nos coordina mayormente en casi todo. Nos presentó el proyecto Ingenia. Nosotros nos juntamos con los chicos a ver qué podíamos hacernos, ¿no es cierto?, para el pueblo. Y, bueno, surgió la idea de, cuando nos dijeron que estaban por hacer la bicicenda, armar, ¿no es cierto?, como un centro de entrenamiento. Va, no centro de entrenamiento, pero si no, esto es un juego didáctico para que la gente pueda hacer más que caminar o correr o bicicletear. Bien. Daniel, también, como se decía en la presentación, este espacio, ahora que incluso cuenta con luminaria LED para la tardecita, noche, va a generar que la gente que tomaba la vieja Ruta 19 para hacer actividad física ya lo pueda hacer en este espacio, que es mucho más cuidado, ¿no? Totalmente. Nosotros la mirada la pusimos hacia el sector este, el ingreso desde Santa Fe hacia la localidad. Creo que es un lugar muy transitado por el ingreso, pero también es muy cuidado, tratar de cuidar el espacio. Veíamos que es muy viable por la altura y que no es inundable. También hay que recabar que la gente también sale hacia el otro lado, hacia el lado de los puentes, pero, bueno, es una traza un poco más peligrosa.